Oye mi hermano, lo que yo te canto Me nace del alma, de mi corazón Y es para mi pueblo, al que quiero tanto Por su magia y misticismo, es un pueblo de tradición Y en sus tradiciones, yo te invito a festejar El primer viernes de marzo, se pone espectacular En Semana Santa, se refleja la alegría Y a la Virgen del Carmen, Julio, debes visitar Ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Que bonita tu gente, que bonito folclor Ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Yo te llevo por siempre, dentro de mi corazón Óyeme mi hermano, lo que yo te canto Me nace del alma, de mi corazón Y es para mi pueblo, al que quiero tanto Por su gente tan amable y de muy buen corazón Y en sus tradiciones, yo te invito a festejar Por si vienes en diciembre, se pone espectacular Y en todas sus calles, se refleja la alegría Cuando salen los viejillos, se pone sensacional Ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Que bonita tu gente, que bonito folclor Ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Yo te llevo por siempre, dentro de mi corazón Oye pachanguero, el día de la marina se pone Buenísimo Ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Que bonita tu gente, que bonito folclor Ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Yo te llevo por siempre, dentro de mi corazón Yo te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Yo te marco de mi vida, ya te marco de mi amor Yo te marco de mi vida, ya te marco de mi vida, ya te marco de mi amor